¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Federico Zimmerman y hoy voy a estar haciendo una presentación breve del trabajo Sentimientos Negativos y Clasificación Automática en YouTube. Antes que nada, quería contarles el contexto actual, una creciente polarización política. La polarización política tiene distintos aspectos, hay muchos, muchos fenómenos que están sucediendo en simultáneo y uno de ellos es la polarización ideológica. Acá podemos ver una figura de Estados Unidos, cómo fue evolucionando las opiniones, la ideología de los dos partidos más importantes, los demócratas y los republicanos, entre 1994 y 2014. Y como pueden ver, las opiniones, la ideología es cada vez más extrema, los demócratas son cada vez más liberales y los republicanos son cada vez más conservadores y los puntos en común, las cosas que piensan lo mismo, las ideas que tienen en común tanto demócratas como republicanos, son cada vez menos. Y de esto es lo que se habla cuando se habla de polarización ideológica. Por otro lado, también se ve un aumento en las cámaras de eco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en las redes sociales es muy fácil de observarlo, se mide de forma muy sencilla porque vemos esto, ¿no? De una persona sigue a la otra y cuando entra a su red social, al fin, digamos, ve aquellos comentarios e interactúa con aquellas personas que seguimos. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Nada, es natural y es entendible que nosotros seguimos a personas con las que compartimos cosas, puntualmente con las que podemos compartir ideología política, personas afines a nosotros, y eso hace que cuando entramos a estas redes sociales nos la pasamos interactuando e intercambiando opiniones con gente que piensa como nosotros, que tiene nuestra misma ideología política, ¿no? Y esto es lo que se dice que es una cámara de eco, porque básicamente nos metemos en las redes sociales a conversar, a expresar nuestras opiniones, pero rodeados de gente que piensa igual que nosotros. Entonces, en algún punto estamos dialogando con nosotros mismos y escuchamos nuestras propias ideas. También, dentro de la polarización política, podemos mencionar y destacar la polarización afectiva. Esto va a tomar un rol central a lo largo de todo este trabajo. Y lo que plantea la polarización afectiva es esta diferencia de sentimientos hacia personas de nuestro propio partido, o sea, que piensan con nosotros, como nosotros, que tienen nuestra misma posición ideológica, en comparación con lo que pensamos, con lo que sentimos de aquellos que no comparten nuestra ideología política. Acá también, de nuevo, se ve cómo esto va aumentando en función del tiempo en Estados Unidos, acá entre el año 1980 y 2016, y se ve en negro que la polarización afectiva, es decir, esta diferencia entre lo que pensamos y sentimos hacia la gente de nuestro partido, en comparación con las del partido opuesto, va aumentando. Y lo que lograron ver en este estudio de 2019, es que este aumento en la polarización afectiva se debe principalmente a que están aumentando los sentimientos negativos hacia las personas del partido opuesto. Hay otro trabajo más reciente, de 2020, donde estudia esto mismo en otros países, para ver justamente de que esto no es un fenómeno que esté sucediendo únicamente en Estados Unidos, sino que también lo pudieron observar, por ejemplo, en Suiza, Francia, Dinamarca y Canadá, por mencionar algunos de los países en los que hicieron este estudio. Yo hice también un estudio de polarización afectiva en Argentina, y aproveché, bueno, aprovechamos, lo hicimos con mi laboratorio, que hubo un año en el que se dieron las elecciones, y al mismo tiempo, en una fecha muy próxima, jugaba River Boca un partido muy importante. Entonces queríamos comparar, queríamos medir esta polarización afectiva, tanto en el dominio de la política, como en el fútbol. Bien, entonces, obviamente, le preguntábamos a un montón de personas, del orden de 7.000 participantes, a quiénes iban a votar, y de quién eran hincha, ¿no? Y nos concentramos en aquellos que votaban o al frente de todos, o a Juntos por el Cambio, y que decían ser hinchas de River o de Boca, y les preguntábamos qué opinaban, obviamente, de River y de Boca, de su propio partido, y también de su, perdón, de su propio equipo, en este caso, y del equipo rival, pero también qué opinaban de la gente que votaban como ellos, de su propio partido político, y de los que estaban, digamos, en la vereda de enfrente. Y obviamente pudimos ver que hay polarización afectiva en ambos dominios, tanto en la política como en el fútbol. Pero lo que es interesante, si pueden ver acá la figura de abajo a la derecha, esta polarización afectiva, vemos que si compartimos partido político o club, tenemos sentimientos positivos y negativos para el caso contrario, pero en la política, y es muy interesante lo que marca, lo que realmente sobresale, son los sentimientos negativos hacia el partido opuesto. Esto mismo que se observó en las encuestas en Estados Unidos. Y en el club, en términos futboleros, digamos, futbolísticos, ya no es tan importante el odio hacia el partido opuesto, hacia el club, perdón, me sigo confundiendo, partido, equipo, club, sino que lo más importante, lo que domina, es el amor por la camiseta propia. Así que podemos ver nuevamente acá en Argentina, como este odio, digamos, hacia el partido opuesto, como voto anti, es lo que domina en términos políticos. Bien, y ahora sí, llegamos a YouTube, una plataforma que estoy seguro de que todos y todas conocen, seguramente entraron y usan a diario. ¿Y por qué decidimos trabajar con YouTube? Bueno, porque es el único sitio, es la única red social, si la podemos considerar como tal, que tiene la posibilidad de interactuar con el contenido, con los videos, en este caso, dando un no me gusta, ¿no? Justamente podemos expresar sentimientos negativos. Tenemos ahí en YouTube, lo pueden ver acá, puse dos ejemplos, dos videos de ejemplos, las últimas elecciones en Argentina, las paso 2021, y una canción muy, muy famosa también, con muchas reproducciones, Despacito, como uno puede darle like, y como puede darle el no me gusta, el dislike. Entonces, esto nos va a servir para ver si esta polarización afectiva se manifiesta en el comportamiento de los usuarios de YouTube. Bien, entonces, es así que vamos a plantear dos hipótesis relacionadas con todo esto que les acabo de comentar. Por un lado, creemos, intuimos, por todo este conocimiento que sabemos, que los videos de YouTube relacionados con política, que van a estar categorizados como noticias, esa es la etiqueta que tiene YouTube para poder identificar estos videos, van a recibir, o reciben, en realidad, una cantidad mayor, significativamente mayor, de no me gusta, que el resto de los videos, que los videos de otras categorías. También vamos a aplicar algoritmos de clasificación automática, e intuimos y pensamos que la cantidad de no me gusta es una información clave y fundamental para, justamente, distinguir si un video pertenece o no a la categoría de noticias, si está relacionado con contenido político. Y además vamos a aprovechar que vamos a tener una hermosa, increíble y muy rica base de datos de videos para armar algoritmos de clasificación automática. Se nos ocurrió que puede llegar a ser muy útil para YouTube tener algún algoritmo que, dado un video en forma automática, nos dice a qué categoría pertenece. Esto podría ser porque quizá tienen datos faltantes y hay ciertos videos que no se completó la categoría, o incluso se lo puede ayudar al usuario al momento que está subiendo su video. Quizá son demasiados campos que hay que completar este, le podemos hacer el favor de completarlo en forma automática, o quizá está un poco perdido y no sabe, y simplemente este algoritmo le sugiere. Le dice, mira, yo creo que este video es de tal categoría, pero obviamente el usuario es quien define y quien tiene la palabra última. Los desglosamos en dos puntos, ¿por qué? Bueno, justamente por esto, ¿no? En principio uno, cuando está cargando el video, hay información que es propia del video, que es inmutable, que la sabemos al principio, y esas son las variables, los atributos que vamos a usar en el punto 3, pero como recién les decíamos, bueno, quizá también hay información importante en las interacciones de los usuarios. Como les decíamos, puede ser de los no me gusta, también de los me gusta, de la cantidad de reproducciones, y eso viene después, ¿no? Eso, obviamente, el video ya tiene que estar subido y debemos esperar cierto tiempo para recolectar esta información, entonces nos preguntamos, bueno, ¿conviene esperar algo de tiempo y tener estas variables, tener más información para que esta clasificación automática mejore, o nos conviene hacerlo en el minuto cero y no contar con estos datos? Estas son las preguntas que intentaremos responder a lo largo de este trabajo. Bien, entonces lo primero, obviamente, fue recolectar los datos, para esto trabajamos con la API de YouTube, que es gratuita, está a disposición, la documentación que está online es muy, muy buena, y nos concentramos en los canales que más público, más audiencia tienen, ¿no? Canales con muchas, muchas reproducciones de estas cuatro categorías. De noticias, de educación, de música y de deportes, ¿no? Con un acento muy marcado, como verán, porque toda la literatura está en ese país, en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos videos de Fox News, de CNN, y en deporte, en vez de ver la liga de fútbol argentina, vemos deportes como el fútbol americano, el béisbol y el básquet, que son los más populares ahí en Estados Unidos. Terminamos bajando un total de casi 200.000 videos, de 46 canales distintos, con una gran, gran mayoría de noticias, porque, como ya les comenté, nuestro interés más especial, nuestras hipótesis principales, están justamente sobre estos canales de noticias. Bien, cada uno de los videos tiene todos estos atributos, no voy a entrar en detalle, pueden consultar el informe para ver cómo es que, qué quieren decir cada una de estas variables, cada uno de estos atributos. Sí, quizá destacar que todas estas variables las pasamos a valores numéricos, son todas cuantitativas, y que las podemos separar en estos tres grupos. Por un lado, la categoría, quizá va a ser como nuestra variable de mayor interés, como les decía, puede ser noticias, educación, música o deportes, que va a ser esta variable que todos nuestros algoritmos van a tener que predecir en nuestros datos de prueba, de test. Estas variables en gris, que son las que son estáticas, les comentaba, o sea, en el momento que creo el video, las defino, y no son inmutables, ininmutables, o sea, no cambian en función del tiempo, como es el título, la descripción, la duración del video, eso no cambia, y las que están ahí en celeste, cambian en función del tiempo, son dinámicas. Entonces, la cantidad de reproducciones, de me gusta, hoy puede ser una, mañana puede ser otra, nosotros vamos a trabajar con una foto de estas variables, es decir, una vez que descargamos los datos, sacamos esa foto, y tenemos la cantidad de reproducciones de ese video al día que los descargamos. Obviamente, eso, el día de mañana, cambia y va aumentando, y va aumentando así, hasta que la gente deje de estar interesada en los videos. Entonces, esas variables quería destacar que son las que cambian en función del tiempo, y esto es lo que va a diferenciar nuestros análisis en el punto 3 y 4 que les mencionaba anteriormente. Bien, entonces, lo primero que hicimos, muy sencillo, fue agarrar todos estos videos que les comentaba, separarlos por categorías, y ver la cantidad de no me gusta que hay en estas cuatro categorías. Bueno, en realidad no vimos la cantidad de no me gusta, porque sabemos que para poder dar no me gusta a un video, tenemos que verlo, ¿no? Entonces, la cantidad de no me gusta correlaciona con la cantidad de vistas, de views. Esto es un video muy, muy popular, intuimos que va a tener más no me gusta que uno que no vio nadie. Entonces, para normalizar esta variable, hicimos el porcentaje de no me gusta. Acá mostramos el porcentaje de no me gusta. ¿Y cómo calculamos este porcentaje? Bueno, es la cantidad de no me gusta dividido la cantidad de no me gusta más me gusta, ¿no? De todas las interacciones, las buenas y las malas, qué porcentaje son interacciones negativas. Entonces, si tenemos la misma cantidad de me gusta y no me gusta, ya sean dos me gustas y dos no me gustas o cien mil me gusta y cien mil no me gusta, esto va a dar cincuenta por ciento. Si no tiene ningún like y un montón de dislikes, va a dar cien por ciento. Y si no tiene ningún like y un solo dislike, eso ya también alcanza para que dé cien por ciento. Bueno, acá en realidad, el umbral, si el video tenía menos de cien interacciones, lo descartábamos y esto trabajamos solo con videos que tengan más de cien, no de cien en el denominador, más de cien dislikes, cien dislikes, más likes. Ahí vamos. Entonces, lo que pudimos ver y comprobamos nuestra hipótesis es que los videos de noticias rondan alrededor de un veinte por ciento de no me gusta y para el resto de categorías alrededor de cinco, no una diferencia enorme, abismal, así que pudimos ver esto de la polarización afectiva en YouTube, donde la gente usa muchísimo más el no me gusta dentro de la categoría de noticias. Y a modo más ilustrativo, para que podamos ver eso, agarramos todos, todos los videos, calculamos este porcentaje de no me gusta y ordenamos los videos de mayor porcentaje a menor porcentaje. Como les decía, 100% es que nadie le dio like y varias personas le dieron dislike. Entonces, este es el top que entraba acá en pantalla, creo que son ocho o nueve, y quería mostrarles, podemos ver la categoría primero, todos de noticias. ¿No? Súper ilustrativo, va al punto, nos sirve esto hacia el punto que queríamos hacer, y acá vemos que el máximo es 96% y llega hasta 92%, obviamente esto sigue hasta algunos videos que tendrán cero, por ejemplo. Entonces, veamos los títulos, ¿no? El primero habla de Biden, el segundo habla de la vacuna de COVID, los barbijos relacionados con el COVID, vuelve a aparecer Biden, Trump, ahora Biden, este también Pelosi es un funcionario de Estados Unidos y nuevamente Trump. ¿No? Claramente son estos videos en este contexto actual del 2020, donde hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos en un contexto de pandemia de COVID. Y estos fueron los videos que más no me gusta acumular, ¿no? De nuevo, política, justamente en un marco electoral y el agravante de la pandemia, ¿no? Evidentemente estamos viendo la polarización afectiva en los datos de YouTube. Bien, ahora hicimos otro subset de datos, ahora ya no trabajamos con todos los videos, sino que nos quedamos con 100.000 videos al azar de noticias, de la categoría noticias, y otro conjunto de 100.000 videos que incluye música, deportes y educación, o sea, balanceamos la muestra en noticias y en no noticias, digamos, ahora son esos dos grupos que tenemos, e implementamos un árbol de decisión con el criterio de Gini, habíamos hecho una búsqueda de parámetros para maximizar la eficiencia de este árbol, cosas como el largo máximo, el tamaño máximo, y demás, y armamos un árbol de decisión que justamente, como les decía, sea capaz de clasificar si un video en el set de prueba es o no es de la categoría noticias. Bien, pero lo que nos interesaba más allá de la performance, todavía no nos metemos en eso, es ver cada uno de los atributos cuán importante era. Y nuevamente, acá validando y volviendo a evidenciar lo que proponíamos inicialmente, la cantidad de no me gusta, este porcentaje de no me gusta, pasa a ser la variable, el atributo más importante a la hora de que un algoritmo automático pueda definir si el video pertenece o no a la categoría de noticias. Entonces, creo que ella pudo hacer el punto de que es algo muy importante, muy característico, muy distintivo de los videos relacionados con noticias, como la gente suele darle más no me gusta. Bien, y ahora sí, pasamos la página, nos olvidamos de la polarización política, de la polarización afectiva, y aprovechamos todos estos videos, como les decía, para ver si le podíamos dar una solución a YouTube y armar un algoritmo de clasificación automática que para un video cualquiera nos diga de qué categoría es. Bien, entonces lo primero que hicimos fue comparar distintos tipos de algoritmos, implementamos árboles de decisión, random forest, super vector machine y nice batches. Siempre la performance la vamos a trabajar utilizando F1, que tiene este promedio, este tradeoff, tanto de precisión como recall, en vez de elegir uno de los dos, usamos F1 que los combina, y para todos los casos vamos a entrenar los algoritmos con la mitad de los datos, o sea, con el 50% de los datos, y lo vamos a testear en la otra mitad. Ahora, obviamente, esto es importante aclararlo, tenemos otro set de datos que es un subset de todos los datos donde están balanceadas las cuatro categorías por separado, ¿no? Tenemos noticias, tenemos música, deportes y educación. Los cuatro en la misma cantidad. Bien, implementamos estos algoritmos y obtenemos estos valores de performance, estos valores de F1. Bien, Random Forest superó a todos, era de esperar que supere al árbol de decisión, ya que sabemos que combina distintos árboles, que tiene estrategias para descorrelacionarlos y ser mucho más efectivo, mucho más eficiente que el árbol de decisión. Para el caso de Super Vecto Machine, trabajamos con un kernel radial, probamos todas las opciones que hay y fue el que mejor nos dio, así que por eso nos quedamos con ese. Obviamente, era de esperar que este problema tan complejo de cuatro categorías y varios tributos no sea separable linealmente, así que tiene sentido que ese kernel dé una mejor performance, pero bueno, no alcanzó ni siquiera al árbol de decisión y nos sorprendió, nos llamó mucho la atención que en IceBash tuvo un desempeño muy, muy bajo. Sí, esto puede ser porque nuestros atributos, nuestras variables no son independientes, en IceBash se da un sumeso, o bien porque, bueno, el enfoque de este algoritmo es más probabilístico y acá quizá al tomar la decisión no lo está haciendo en forma efectiva. Entonces, algo que dije al principio y me olvidé de mencionar ahora es, recuerden que ahora estamos trabajando únicamente con las variables, con los atributos del video, los estáticos, los que conocemos en el minuto cero y no cambian, como es el título, la descripción, la duración del video y demás. Entonces, recién les comentaba y ahora volvemos a este punto, es, nos conviene esperar y tener más información de los videos, nos conviene saber cuántos likes, cuántos dislikes, cuántas reproducciones tiene el video y esto mejorará estos algoritmos de clasificación. Bueno, nuestra intuición es que debería mejorar, digamos, en el peor de los casos quedar igual al estar agregando información. Bien, entonces lo que hacemos es simular que esperamos un poco de tiempo, esperamos algo de tiempo y ahora sí podemos incluir la cantidad de me gusta, la cantidad de no me gusta y la cantidad de comentarios como variables, como parámetros para entrenar a los modelos y ver si esto nos da alguna ventaja a la hora de clasificar y lo que vemos es que los tres algoritmos mejoran, el Nice Badges, dado su baja performance, dijimos, bueno, hasta acá llegamos con este, realmente era mucha la diferencia y el Random Forest sigue siendo el algoritmo con mayor performance pero pasó de un F1 de 0.8 a 0.9, ¿no? Parecería ser que esperar paga, ¿no? Digamos, como que tiene sentido, conviene esperar un rato, juntar esta información e incluirla en el modelo para mejorar la performance. Bien, ahora, ¿qué quiere decir esperar? Entonces, nosotros acá descargamos la información, como les decía, era una foto y lo que les puedo decir es que esta es la antigüedad de los videos, ¿no? No es algo que estuvo planificado ni pensado. En valor medio, los videos tenían cuatro años de antigüedad. Bueno, en realidad esto había mucha, mucha variabilidad, había videos que habían sido publicados hace dos días y también videos que habían salido hace 16 años, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, ¿esperar cuatro años para mejorar de 0,8 a 0,9 tiene sentido? Yo creo que la respuesta es que no, pero también algo que no probamos porque no es que estuvimos bajando datos en distintos momentos del día, del mes, del año, pero sí creemos es que en realidad la mayor cantidad de interacciones suceden ni bien uno sube el video, ¿no? De nuevo, pensemos quizá un video de deportes o un video de noticias donde tiene mucha relevancia en el momento que fue publicado y ese interés, el interés de la gente naturalmente de cada. Entonces, bueno, en realidad habría que ver de estas interacciones, de esta información extra que tenemos, en qué momento sucedió. Yo creo que no fue después de 2, 3 años, sino que fue en las primeras semanas de publicado el video, y en realidad sí tendría sentido esperar una o dos semanas, quizá un mes, como mucho, para contar con estas variables y seguramente no lo probamos, pero lo creo, la performance del algoritmo también va a aumentar significativamente. Ahora, ¿cómo entendemos que pasó de 0.8 a 0.9? Bueno, quizá esto sea más claro si vemos las matrices de confusión, acá nos quedamos obviamente con el algoritmo que mejor performó, con el random forest, esta sería la primera etapa, y acá sí esperamos y nos quedamos con estos predictores adicionales que les decía que cambian con el tiempo, y acá muestro el tamaño de los sets para que entendamos qué quieren decir estos valores. Bueno, de 13.900 que era el completo, les decíamos la mitad fue para train, la mitad va de prueba, entonces tenemos 6.950 videos por categoría. En la diagonal podemos ver aquellos videos que fueron clasificados correctamente, y vemos que en promedio para el primer algoritmo ronda los 5.500, quizás 5.300, de los 5.000 y pico de 7.000 videos, lo cual está bastante bien, pero como les decía, si esperamos, incluimos estas variables de interacción de los usuarios, de cantidad de likes, cantidad de comentarios y demás, ese número se eleva a arriba de 6.000, todos están arriba de 6.000, incluso, bueno, casi 6.200, entonces tenemos 1.000 videos más por categoría aproximadamente que son categorizados correctamente, 1.000 de 7.000, lo cual creemos que es un aumento considerable, importante, y que por eso creemos que es mejor esperar un tiempo, incluir estas variables y luego implementar este algoritmo de clasificación automática. Bien, entonces a modo de cierre vamos con las conclusiones, entonces pudimos ver, pudimos comprobar que los videos de YouTube de la categoría noticias son los que reciben una cantidad mayor de no me gusta en comparación con el resto de las categorías, también pudimos ver que la cantidad de no me gusta es una información súper importante para un árbol de decisión que tiene como objetivo distinguir si un video pertenece o no a la categoría de noticias, también pudimos implementar un algoritmo de Random Forest que capaz de clasificar los videos en las cuatro categorías que les mencionaba con un valor de F1 de 0.8 esto siempre cuando sea en el momento de la publicación pero si decidimos esperar un tiempo y juntar la información propia de la interacción de los usuarios con los videos quiere decir comentarios me gustas y no me gustas este valor aumenta 0.9 y algunos comentarios adicionales que quedan pensando a cara al futuro que bueno la API de YouTube es realmente muy buena nos permite bajar contenido de los videos en forma fácil rápida y gratuita y pudimos ver que esta herramienta sería bueno este botón de no me gusta es una herramienta súper útil para estudiar polarización política en este caso pero podría servir para estudiar discursos de odio el rol de los medios de comunicación en la política entre otras cosas también pudimos ver que los usuarios interactúan en forma distinta con las distintas categorías de los videos si no eso no sería información relevante a la hora de clasificar se comportan igual frente a un video por ejemplo de música que de deportes que de política también pensamos que sería interesante poder conocer en detalle las características de los usuarios de los cuales provienen las interacciones no habíamos hablado de la polarización afectiva que uno tiene sentimientos distintos para las personas que comparten ideología política con los que no acá en YouTube vemos me gusta y no me gusta pero no sabemos qué piensa o de dónde si comparte o no ideología la persona que está dando esta interacción con el contenido del video por ejemplo entonces tenemos como todo junto y no podemos hacer esta distinción y también sería súper interesante y muy productivo hacer este mismo análisis o trabajar con estas métricas que les decía que cambian en el tiempo bueno estudiando esta dinámica de cómo cambian en el tiempo por ejemplo una vez que se publica el video cómo es la distribución de visualizaciones en función del tiempo o los picos de me gusta y no me gusta y demás algunas dinámicas temporales de todos estos análisis que presentamos acá así que bueno muchas muchas gracias por escucharme espero que les haya gustado que les haya resultado interesante y me despido muchísimas gracias gracias